Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costa.com comentando empezando el mes de septiembre y viendo el IBEX 35 que de momento ya habría llegado a esa zona de 8.880 prácticamente, la tenemos ahí a la vuelta a la gina, niveles donde tenemos que recordar estábamos el día de antes del Brexit, recuerdan la que se lió, caídas de 25-30% de los blue cheese, al final ha pasado un tiempo prudencial, posiblemente mucho menos tiempo de lo que muchos creían, que habría algunos por aquellos días, habría algunos que nos decían, no es que no se va a recuperar en dos años, pues han pasado dos meses y de momento el IBEX 35 ha recuperado nuevamente esos niveles, ¿qué nos quiere decir esto? Pues que en esos momentos hay que tener prudencia, el que está dentro del mercado aguantar y el que no está dentro del mercado y dispone de liquidez, evidentemente tomar posiciones compradoras, días como el Brexit, estamos diciendo, de manera que para próximo, para futuro, que volveremos a tener muchos días de esos, seguramente en los 2, 3, 4 próximos años, no lo duden. ¿Dónde estamos? En pantalla, gráfico del futuro del IBEX, vamos a ver futuro del IBEX, vamos a ver BBVA, Santander y Telefónica, porque estamos todo en un momento, como hemos dicho en un análisis, hemos subido a la web del BBVA, estamos en un momento crítico y una zona crítica, ¿por qué? Porque los semanales están justo en niveles claves, todos ellos. Las estructuras, en pantalla tiene el gráfico de IBEX 35, vamos a ver las estructuras que estamos viendo en todos esos gráficos y es una directriz o un canal bajista, donde ahora mismo se está atacando estos niveles, pero ¿qué nos está llamando la atención? Nos está llamando la atención en todos ellos volúmenes altos, volúmenes altos y ahora la recuperación que estamos teniendo, ahora vamos a verlo en más valores, los volúmenes estarían siendo en disminución. ¿Qué quiere decir esto? Que en subidas el volumen está cayendo muchísimo. ¿Esto por qué está pasando? Está pasando porque primero hemos estado en agosto, prácticamente no se hace nada, los volúmenes a pesar de haber recuperado se está haciendo poco y por algo de lo que les comentaba estos días atrás, que aquellos que están vendiendo IBEX 35, BBVA, Santander, Telefónica, ojo, cuando caen siempre, que no saben vender cuando sube, en momentos como ahora, son todo bajistas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el mercado recupera, los bajistas tienen por norma retirarse del mercado y no volver a vender a no ser de que el mercado vuelva a caer. Entonces, claro, ¿quién vende ahora? Los cuidadores, los que han estado comprando. Eso que oyen en la radio muchas veces decir y que yo aconsejo hacer de comprar si uno piensa que un valor ha llegado un soporte o hace una estrategia compradora, comprar y si baja un poco más, comprar un poco más, comprar un poco más. O sea, hacer varios tiros, evidentemente aquellos que tienen mucho dinero, porque es lo de siempre. Quien tiene para comprar mil acciones, compra mil y ya no puede comprar más. Pero quien tiene para comprar un millón, compra cien mil, compra cien mil, compra cien mil, va cayendo, va cayendo y va comprando. Y ahora está colocando papel. De manera que yo soy optimista. Creo que el mercado puede romper al alza. No creo que vaya a romper ahora. Ojalá y me equivoque y rompa ya. Lo normal sería que no rompa ahora. ¿Por qué? Porque si los bajistas también han estado semivacaciones todo el mes de agosto y vuelven ahora en septiembre, en el momento que vean una debilidad, como vieron ayer tarde, se lían a vender y se lían a tirar precios. ¿Por qué? Porque están cortos hasta hasta el tato. Gráficos. Más gráficos. En pantalla. BBVA. La estructura, la misma. Muy claro. Está en niveles clave. Zona 570, 580. Cierres semanales. Más gráficos. Telefónica. Zona actual. Nos hemos cansado de repetir estos últimos dos meses que la zona 910, 920 es la clave. Gráfico semanal. Solamente por encima de cierres de esos niveles empezaría posiblemente una época ya positiva. También nuevamente resaltar el volumen a la baja. Lo que estamos diciendo. Volumen en todos ellos a la baja. Por último, Banco Santander. Este habría roto por poco la directriz bajista canal parte alta 390. De momento tendemos en la zona crítica 410, 420. El volumen también. Descendiendo. De manera que ese es la única pega, el único pero que le estamos encontrando. Porque si estuviese un poco al alto el volumen, diría vamos a ver, rompe ya. ¿Sí o sí? Sin embargo es lo que nos gustaría. Pero lamentablemente no es lo que nos gusta. Y aquellos que sigan el tema de operativa de futuros, les vuelvo a recomendar lo que vimos ya no hace mucho. Que se pongan las posiciones del futuro del IBEX, el gordo, 35. Y que vean que en posiciones compradoras, posiciones vendedoras aparecen 100, 200 contratos, 100, 200 contratos. Pero un contrato por máquina. Uno, uno. Si hay 10 compradores, hay 10 órdenes. Si hay 20 compradores, hay 20 órdenes. De manera que eso no lo dice todo. Que de momento en el mercado solo siguen las máquinas. De manera que bueno, sin más, Juan Carlos Costa, de costalof.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!